Yo, yo Si, yo No, 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 no Uh, 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 uh Yeah Original-y Si, yeah Guay, guay El es papel que transformaste en MC Así comencé, la pasé, la traspasé con tag y sí Que eso papi es para sí Estructúrese yo, tú superé ese membrane Ven, 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 ven Que yo te llevaré A un mundo de armonía donde no existe problema Bumba pa'l system Alegría pa'l men Que solo quiero inspirarse con la music, music y Eh, 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 eh Original-y Exacto Así conformo mi acto Invitación de mi canto Pero no pasa malo rato Soy en canto Con redactos parlamentos hablo Lleno de sabitos de epi, bravos y de bananios, uminsu En ese enlace de libre expresión Una vocación perfecta MC de barrio gueto Oh no Bye, bye, para el que no esté de acuerdo Concuerdo con que soy cuerdo Y recuerdo del progreso en la cultura Por eso es que aquí mi frente es muda Para superar el level que se encuentra sin censura Yeah Ho, ho, que fluya la libre expresión Componentes básicos para la población Ho, ho, es momento de composición Masaje en el cerebro por ganja y relajación Ho, ho, que fluya la libre expresión Componentes básicos para la población Ho, ho, es momento de composición Masaje del cerebro con ganja y relajación Ho, ho Yeah Ho, ho Hey MC MC maestro de ceremonia Es ingeniero de toda la música de sonido Para calmar el estrés Suena a través del parlante Entiéndole tipo a lo men Consciente de un mensaje que eleve totalmente Ven en versos y escrituras Luchando por la cultura, literatura Para elevar el intelecto con mucha locura y aventura Experiencia adquirimos gordura Pensamientos concretos, coherentes y estructuras yeah Yeah, 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 yeah How How 2014 Original 1 1 2 1 2 1 2 2 4 5 6